Música Recordando los amores que yo tuve He encontrado el retrato de mi amor Sonreía y esos labios que eran míos Me decían ya no llores más por mí Música ¿Dónde estás mi bello amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril Cerraste tus lindos ojos ¿Dónde estás mi bello amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril Cerraste tus lindos ojos Música ¿Dónde estás mi bello amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril Cerraste tus lindos ojos ¿Dónde estás mi bello amor? Te alejaste de mi lado ¿Dónde estás mi bello amor? En un día de abril Cerraste tus lindos ojos Y ahora sí ¡Maravilla! Música 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 Recordando los amores Recordando los amores que yo tuve He encontrado el retrato de mi amor Sonreía 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 Y esos labios que eran míos Me decían Ya no llores más por mí Música Cerraste tus lindos ojos Música 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 Gracias.